El sol estaba cayendo cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente Que en este pasto tan verde, la ropa nos estorbó Empece a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quien soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó Y si se le olvida mija, venga y hacemos la tarea pues Increíbles Empece a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quien soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó Oh mi amor, ahora dices que ya no me conoces Te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas ermita choque que la no te acuerdas Es toda mi amor, ahora dices, no te acuerdas Como te acuerdas la fuerza de la 네 Para se enganchar, te acuerdas, te acuerdas Es toda mi amor, porque soy tu maestro